Bien, continuamos con el análisis de Kishuna no Kiseki, el opening de la nueva temporada de Demon Slayer. En esta segunda parte nos centraremos de lleno en lo técnico y veremos los aciertos que tiene el tema. Hablaremos de cada uno de los detalles que hace que este opening genere tanto impacto, pero también de las cosas que, a mi parecer, todavía podrían explotarse para llevarlo a otro nivel. Así que empezamos. Ok, comencemos con el ritmo de edición, que es lo primero que nos introduce en la propuesta artística. ¿Cómo así? En el análisis de Sankyusanka vimos que la sonorización de imagen y sonido puede generar tanto impacto sin que seamos totalmente conscientes de lo que pasa. O sea, por lo general cuando vemos y escuchamos una obra de cualquier tipo, la primera interpretación que le damos viene desde lo emocional, para luego pasar a lo racional. Y es lo normal, cuando una obra te atrapa se podría decir que es porque te estás dejando llevar por la emoción y no vas analizando cada cosa que pasa. Y esto en audiovisuales es crucial, evitar a toda costa estos baches que pueden hacer que el espectador salga de la ficción y comience a analizar lo que ve. ¿Les ha pasado que de pronto están viendo o escuchando algo, pero hay un detalle en la obra que los saca del momento? ¿Como que rompe la magia y los hace dudar? Pues a eso me refiero. A nivel de edición es importante saber generar un buen flujo para evitar que el espectador salga de la ficción. Es de lo que hablaba Walter Murch en su libro En el momento del parpadeo, que básicamente habla de todo lo que implica el proceso de edición y por qué es una labor tan bella como crucial el generar el criterio para hacer un simple corte. Es todo un arte. A través del lenguaje visual, hacer que el momento del parpadeo o el momento del corte te resulte tan natural que te dejes llevar. Y es que un buen editor te puede indicar mediante su montaje dónde puedes parpadear y cortar las ideas y dónde debes estar lo más atento posible. Tanto que si parpadeas, te pierdes un detalle crucial. Este trabajo, aunque parezca obvio, es importantísimo y no suele ser muy tomado en cuenta al ver cualquier obra. Pero miren que hasta en los Oscars se premia el mejor montaje y es por algo. Pero ya, sin alejarnos mucho, ¿cómo se aplica esto a obras como los animes o en específico a los openings? Pues como explicamos antes, en un opening, el apoyarse al ritmo natural que tiene la pieza musical es un recurso tan pero tan básico como contundente. Es una carta ganadora. Tal nivel de sincronización funcionó en el opening pasado y vuelven a aplicar la misma fórmula aquí, ya que básicamente tenemos una coreografía de acciones que refuerza la música, que a la vez refuerza la imagen y que a la vez refuerza la música de nuevo, así en un bucle macizo de intensidad. Entonces, ¿cuál es el criterio aquí? El editor nos va a mostrar imágenes picadas para llamar nuestra atención y luego deleitarnos con un plano largo que sirve como descanso visual y a la vez como sección de apreciación de la melodía principal del tema. Como estructura visual, este contraste de intenciones es súper efectivo y si algo aprendimos en la primera parte del análisis es que FOTABLE sabe usar muy bien los recursos funcionales. Y arranca el tema con esto. Ya hemos visto que no siempre los cortes y el acting de las acciones deben estar coincidiendo con los pulsos de la canción, sino que es más interesante cuando coinciden con las notas de una melodía. Esto lo notamos en los golpes que da Hanagezuka en la introducción, donde la secuencia de golpes va acompañando a la melodía principal y no a los pulsos de la canción. Esto resulta interesante porque la melodía comienza con notas sincopadas, es decir, la primera nota que pega lo hace en el tiempo débil del pulso. O sea, en vez de ser esto, tenemos esto. Entonces, pese a ser una melodía súper básica, estos detallitos vuelven todo un poco más interesante y obviamente hace que el cuidado del editor para generar un primer impacto sea más admirable. Y a nivel de colorización, un detalle interesante es cómo las tomas van recuperando saturación. O sea, pasar de blanco y negro a color para dar la sensación de aumento de intensidad y así prepararnos de una manera muy sutil a la explosión de la intro. No hablamos mucho de esto, pero los recursos de color en la imagen son también importantísimos en el audiovisual. Pero bueno, aún queda pendiente hablar de fotografía en otro video, así que paciencia, por favor. Continuando con la introducción, comienza el Tuti con una instrumentación y unos arreglos bastante genéricos. Pero recordemos, esto no es malo, solo es una base segura y familiar, justamente para no generar baches y conflictos en la experiencia. ¿Y todo esto para qué? Pues para apoyar el plano de contemplación sin mayor distracción, al igual que hicieron con el opening de Usui, pero esta vez con Tanjiro en medio de la villa de herreros. Y este plano contemplativo es genial porque, primero, te da información del lugar donde se desarrollará la temporada. Y segundo, la técnica que usaron esta vez es un timelapse, en el que vemos el paso completo del amanecer hasta el anochecer, que es justamente donde comienza la batalla. Esta es una técnica de fotografía y animación que básicamente recolecta un frame cada cierto tiempo, convirtiéndose en un paso temporal muy rápido. Por ejemplo, si tomamos una foto cada hora, al cabo de un día entero vamos a tener 24 fotos, y eso equivale a un segundo de video. Entonces, en ese segundo de video vamos a tener completamente el traspaso de día a noche y es lo que vemos aquí. Como dato curioso, los mejores timelapse que he visto en anime se encuentran en Violet Evergarden, con un tremendo nivel de movimiento en sus elementos. Ya pasando a la estrofa, siguen los planos contemplativos, y como una interpretación totalmente subjetiva, es donde se siente más flojo el montaje. ¿Cómo así? Pues me da la impresión de que, a nivel de edición, las tomas pudieron hacerse un poco más llevables. O sea, no es que genere tanto conflicto, pese a que las tomas ni siquiera están llevadas a pulso de canción, sino que, a mi gusto, usar otro tipo de corte pudo aumentar el dinamismo a las secuencias. Para empezar, modificaré justamente el orden de secuencias. Está bien comenzar con Tanjiro y Kotetsu en un plano largo y lento donde se contempla el taller de los herreros, pero luego, entra la secuencia de Tokito con un flashback seguido de una secuencia de acción, aun cuando la música todavía no recupera su dinamismo instrumental. Y esto pasa con la secuencia Kanroji, pero esta secuencia es más bien lenta, igual que con Tokito se divide en flashback y presente, pero no hay secuencia de acción, sino que la imagen nos da un inicio de movimiento, y esto es justamente lo que podría aprovecharse en edición. Entonces, invirtiendo las secuencias tenemos algo así. Notamos que el inicio de acción de Kanroji va mejor como detonador musical, ¿cierto? Pero eso no es todo. Usando otro tipo de corte, como el caraway o corte con inserto, podríamos llevar las secuencias a otro nivel. El corte con inserto sirve para que la cámara muestre lo que un sujeto está viendo y regrese a él. Es un corte básico, pero no solamente es descriptivo, sino que su mayor potencial es cuando nos ayuda a conocer la insurprección de un personaje y meternos a su cabeza. Es decir, no solo nos muestra qué es lo que ve, sino qué es lo que piensa. Y es muy usado para flashback, y aquí está el point. Ya que tenemos flashback de ambos pilares, podemos usar el corte para meternos dentro de sus cabezas y darle más profundidad a cada personaje. Algo así. Con esto, logramos que no solamente el editor nos muestre el pasado de una forma aislada, sino que son los personajes los que nos están mostrando sus preocupaciones y arrepentimientos. Es un recurso narrativo más potente. Este ejemplo, pero bien hecho, podría resultar en una propuesta con una intención más marcada, y no solo como planos descompensados para tratar de llenar el tiempo. Con esto me refiero a que, objetivamente, las dos estrofas están distribuidas así. La primera para la escena de Tanjiroji y la secuencia de Tokito, y la segunda enteramente para Kanroji, donde notamos que la toma del flashback ocupa casi el 50% de la sección. Y si bien es cierto, el nivel de ilustración es tan bueno que solo como plano de contemplación ya es suficiente, a mi parecer, le faltaba algo para que la sección alcance otro nivel. Ahora, pasando al precoro, tenemos un planazo. Este dolly out, donde descubrimos todo el legado de cazadores a través del sendero de fuego que representa la primera respiración, es demasiado bueno. Aquí es donde la música también se pone interesante, pues las voces comienzan a armonizar entre sí, y ya no paran de hacerlo hasta el final del tema. Y me gustaría centrarme por un rato en esto, ya que es súper interesante en este tema que tiene dos intérpretes distintos. Así que vamos. ¿Cómo podemos entender esto de las armonizaciones de manera sencilla? Bien, debemos tener en cuenta que en toda música siempre hay diferentes voces, entendiéndose como voces no solo a la voz humana sino a cada instrumento del tema, e incluso cada instrumento puede tener varias voces en sí mismo, así que mejor podemos entender a cada voz como una línea melódica en particular. De aquí, salen muchos casos a tener en cuenta. Lo más normal es escuchar una melodía destacar, una voz principal que sobresale haciendo que el resto se convierta en un acompañamiento. Otras veces encontramos dos o más voces igual de importantes haciendo una línea melódica diferente cada una. Y en otro caso, tal vez el más simple pero más natural para nosotros es que estas dos o más voces hagan exactamente lo mismo. Imagínense estar con unos amigos y cantar una canción que les guste a todos. Lo más probable es que todos y cada uno canten lo mismo. Esto es muy natural, pero en música profesional este recurso suele evitarse o en todo caso no es tan usado, pues que todos los instrumentos hagan lo mismo resultaría aburridísimo y no se explotaría el potencial musical. Entonces, ¿cuál es la situación? Si las voces hacen cosas distintas manejando un discurso propio, pues es un poco más difícil encontrar el mensaje y podría resultar caótico. Imagínense un bar lleno de gente conversando a viva voz de cosas distintas al mismo tiempo. Por el contrario, si todas las voces hacen lo mismo, como corear una misma canción con miles de personas en un concierto. Ganamos mucha fuerza e intensidad, pero caemos en la monotonía. Entonces, para evitar este escenario, podemos hacer que las voces sí hagan la misma figura melódica, pero con ligeras variaciones. Y justamente de aquí podemos entender el porqué de las armonizaciones. Por ejemplo, en la melodía de la intro, la guitarra está haciendo una misma línea melódica, solo que está duplicada a octavas y genera una tonalidad muy fuerte propia de este género. No hay mucha más vuelta que darle en este caso, pero ahora veamos lo que pasa en el precoro. Tenemos esta melodía. Para que no esté sola, ahora sí agrebemos una segunda voz que también lleve el mensaje. Notamos que lo repitió tal cual, ¿cierto? Así que para hacerlo un poquito más interesante, hagamos que diga lo mismo, pero más agudo. ¿Notan la diferencia? Este ejemplo es como la melodía de la intro. Las notas se repiten a un intervalo de octavas. Es correcto para empezar, pero veamos realmente lo que suele suceder en las armonizaciones. Digamos que tú puedes elegir a qué distancia vas a repetir la melodía. La primera regla es que si la melodía principal sube una casilla o una nota permitida en la escala, la segunda también. Si la principal baja dos casillas, la segunda también. Y así. Escuchemos cómo sonaría la melodía con un espaciado de cuatro notas o un intervalo de cuarta. Esto ya suena más parecido a lo que realmente hacen en el opening. Ambas melodías van en paralelo repitiendo el mensaje, solo que con esa ligera diferencia. Pero vayamos un poco más allá y probemos que cada una haga su versión del mensaje con intervalos diferentes y escuchemos lo que realmente hacen las dos voces en el precoro. Ajá, ya es otra cosa, ¿no? Pero se mantiene la idea, pero ya no es la misma, pero ambas van bien juntas. Entonces, así podríamos ir modificando la melodía, pero teniendo mucho cuidado en no alejarla demasiado, porque si no, serían dos mensajes totalmente distintos. Y aquí está el mérito de saber armonizar correctamente nuestras canciones. Esto no es nada nuevo, en toda canción siempre se espera que la voz nunca esté sola. Siempre va a haber una segunda voz que la acompañe, ya sea que el mismo cantante duplique su voz, o que cante la melodía a una diferente octava, o también con otros intervalos como a terceras o quintas, tal cual lo vimos en el ejemplo. Es súper interesante. Pero ahora, el caso particular cuando se juntan dos cantantes distintos como en Kizuna no Kiseki, es que la intención no solamente se refuerza, sino que también se divide. Es decir, es distinto que una banda tenga un vocal vocalista, y ese vocalista tenga coros o refuerzos en sus producciones, a que en una misma canción se junten dos vocalistas distintos, ya que cada cantante va a tener su propio estilo, sus propios fraseos, sus propias líneas melódicas, y esto enriquece mucho la canción pues cada voz maneja un propio discurso, pero sin dejar de apoyar al otro, enriqueciendo la propuesta musical. A todo esto resulta muy curioso que hayan elegido un juego de doble voz en este opening justamente cuando aparecen los dos pilares en escena, ¿cierto? Volviendo, lo interesante con las armonizaciones es que siempre se te queda pegada solo una línea melódica, la que más destaque, ya sea por fuerza, por altura, por timbre o por intensidad. Es decir, si tuviéramos dos voces, por lo general la más aguda siempre va a tener más presencia, y la más grave será la que pase desapercibida. Pero esto solo sucede hasta que te das cuenta. Por ejemplo, al final del coro. La primera impresión melódica que se nos queda es esta. Mientras que la segunda voz hace lo siguiente. Entonces, una vez que te das cuenta la impresión cambia. Porque ahora ya no puedes dejar de escuchar la segunda voz. que pasó desapercibida hasta ese momento. Es genial. Pero a veces resulta más complicado diferenciar las voces. Uno de los ejemplos que más me gusta es de una de mis canciones favoritas de toda la vida por lo hermosa y emotiva que es. Escuchemos un momento este arreglo de voz en la canción Waiting for the End de Linkin Park. Notamos que la primera impresión melódica que se nos queda va algo así. Pero si escuchamos lo que realmente hace cada voz encontramos estas bonitas melodías. Entonces descubrimos que la impresión melódica que tuvimos es en realidad una mezcla de ambas ya que ambas voces funcionan juntas a la perfección. Es muy diferente a Kizuna no Kiseki donde prestando atención se escucha claramente lo que hace cada cantante. No digo que esto sea un error o que sea peor ni mucho menos porque no sería justa la comparativa ya que Chester y Mike pulieron la unión de sus voces durante años para lograr tal nivel de compenetración. Mientras que en las colaboraciones casuales no siempre se puede llegar a tal nivel y tampoco es necesario pese a que para algunos pueda generar más conflicto. Simplemente es otra manera de proceder y ambas son correctas. Aprovecho para recomendar Totalmente Televator de la banda The Mars Volta Tiene una sección de armonía de voces increíble Es un ejemplo de una voz duplicada pero a contrapuntos armonizada con diferentes intervalos y también con distintas líneas melódicas Los arreglos son hermosos y la canción es bellísima pero desgarradora al mismo tiempo Ahora, volviendo al mundo del anime otro ejemplo del que me gustaría hablarles es de Aoi Shori que tiene un sencillo pero bonito juego de voces en su segunda estrofa donde ambas voces repiten la misma melodía pero en octavas diferentes dejándonos la impresión de que suena más la voz aguda pero para la tercera repetición el juego cambia y escuchamos esto La voz masculina cambia de intervalo obteniendo más presencia mientras que la voz femenina mantiene la melodía en los agudos y así obtenemos una sonoridad más interesante o sea sin ese cambio en la armonización la estrofa sería muy aburrida escuchen y ahora escuchemos lo que realmente hacen bien bien ahora que sabemos que existen muchas posibilidades para poder jugar con voces revisemos como lo hacen en el coro de Kizuna no Kiseki es un hecho que el coro tiene tremenda potencia no necesariamente porque las notas sean muy agudas sino porque la interpretación en sí tiene mucha energía pero ¿qué hace cada voz? para empezar notamos que la línea principal dice esto pero la armonización hace lo siguiente y juntas sonarían así ahora que lo escuchaste estoy seguro que no podrás olvidarlo fácilmente y si no no pasa nada luego de esto cada voz vuelve a alternarse el protagonismo pero repitiendo la misma melodía hasta el final del coro donde vuelven a juntarse con esta línea y con el cierre que ya vimos antes en este caso la voz femenina tiene el protagonismo mientras que la masculina le hace la armonización esta vez en notas más graves de repente para este momento ya se habrán dado cuenta que podría llegar a ser medio random la forma de armonizar ¿no? y se podría decir que sí así que si eres como yo y siempre te han dicho que cantas mal puedes defenderte diciendo que en realidad estás armonizando de manera creativa ahora estas armonizaciones no deben confundirse con los arreglos melódicos de otros instrumentos porque en el coro se nota que están pasando varias cosas aparte del juego de los dos vocalistas pero vamos a escucharlas capa por capa para ver si podemos aclarar el punto la guitarra base es la que hace la armonía propiamente dicho de ella depende la fuerza en todos los graves junto con el bajo y su parte es algo así luego tenemos la voz principal que ya escuchamos pero además de esto hay otra voz haciendo un arreglo propio por lo general en toda banda siempre hay una segunda guitarra que hace algún riff o melodía que acompañe y esto es importantísimo para dar un poco de dinamismo en las zonas medias pero también puede ser el caso que hagan arreglos en las zonas agudas como en este tema escuchemos la línea que hace la segunda guitarra en el coro ahora todo junto puede escucharse un poco confuso pero si prestamos atención de izquierda a derecha podemos notar donde está cada arreglo y como es que cada uno tiene su lugar esto también podemos notarlo en la estrofa donde cada una de las guitarras hace una figura diferente y por encima tenemos la línea principal y sobre esto pueden haber muchos más arreglos de otros instrumentos como experimento me tomé la libertad de agregar más capas en el cover que hice para contrarrestar un poco la fuerte presencia de los graves que es propio del género escuchemos esto y ahora escuchemos la mezcla sin voces principales y notemos como es que agregan detalles sutiles para completar el espectro en los agudos son voces con distintos recursos que se apoyan y complementan entre sí y ya para ir cerrando hablemos rápidamente de la imagen que de seguro es lo que más hype les ha generado luego el plano largo del precoro obviamente viene el festín de planos dinámicos como es de esperarse así que prepárense para esta coreografía extrema entre imagen y sonido pero antes de explotar al coro un detallazo que me parece de lo mejor del opening tenemos este montaje de los cuatro protagonistas de la temporada que mueven la cabeza al ritmo de la melodía pero de una manera sublime el plano de Tokito Kanroji y Nezuko son acompañados por una frase melódica ascendente y esto coincide perfecto porque ellos levantan su cabeza pero Tanjiro es acompañado con una melodía descendente por lo que su cabeza termina hacia abajo ojo a esto este tipo de cosas no son coincidencias para nada es absolutamente genial ahora sí entrando al coro veamos el despliegue en las secuencias de batalla primero tenemos un dolly out desde el primer plano de Gyoko quien con su ataque fuerza la cámara a moverse en dirección a Tokito acercándose también hasta un primer plano dando la sensación de acorralamiento esto es bravazo ¿cómo generamos la sensación de presión a nivel de fotografía? pues hacemos que la cámara se acerque tanto dejándolo sin espacio para moverse pero Tokito ni se inmuta e inmediatamente prepara su defensa y esto a nivel de cámara lo notamos claramente pues abrimos a un plano entero donde Tokito tiene mucho más espacio y despliega su ataque escapando de esta presión o sea saliendo de cámara y entrando de nuevo a esta pero en un plano general y de hecho este plano general queda perfecto para mostrar la magnitud de fuerza de choque de este paro esta dinámica de cámara incluso podría considerarse como la símil de la batalla real pues tenemos el aprisionamiento y posterior escape es alucinante y miren nomás tremendo planazo con harta dinámica y líneas pasando a la secuencia de Kanroji comenzamos también con un alejamiento de cámara desde el primer plano de Hantengu aquí me parece bravazo que sus acciones respondan precisamente a sus personalidades es decir Yoko se muestra muy vistoso tal como el artista excéntrico que se autoconsidera mientras que Hantengu se oculta tras su técnica pues sobre él hay más misterio entonces la cámara se aleja de él por su ataque pero vuelve a acercarse con la llegada de Kanroji o sea el enfrentamiento se refuerza por el lenguaje visual genial ¿no? aquí la sincronización de los golpes de Kanroji y la melodía es perfecta coincidiendo hasta el final de frase donde el dragón cubre cámara en un movimiento ascendente y Kanroji da su último golpe de katana también hacia arriba al igual que la última nota de la melodía ascendente y esto prácticamente pasa desapercibido pero ese nivel de detalle es digno de admiración luego el infaltable traveling circular que ya conocemos en este bonito plano de Nezuko aquí el detallazo es que la cámara tambalea un poco en los inicios de la frase melódica generando que todo el césped suba ligeramente como si fueran las mismísimas ondas de audio de la canción miren cerramos el plano de Nezuko que cierra sus ojos también al ritmo de la melodía luego otros detalles interesantes como el énfasis de fuerza en el ojo de Tanjiro justo en el slide de la melodía y luego un dolly out hasta llegar a ese planazo miren nomás que tal iluminación más adelante el disparo de Genja también va pulso fuerte del compás y las dos acciones de Tokito coinciden con las últimas dos notas de tensión antes del break y por supuesto al igual que en el opening anterior el infaltable break de cuatro notas con alejamiento de cámara coincidiendo el ataque con el pulso fuerte del compás lo que da paso al corte y posterior descanso este plano de los cuervos me encanta por la velocidad que tiene y que coincide con la fuerza del outro pero que al alejarse nos calma un poco luego de todo el clímax que pasamos es un respiro muy bueno y ojo el movimiento de cámara también responde a la melodía luego unos planos de contexto y la mención rosa va para este último alejamiento pues hace un dolly out mientras cambia distancia focal o bueno al menos eso simula en la cámara ¿qué significa esto? pues en términos sencillos conforme nos alejamos del personaje el background comienza a deformarse hasta tener la sensación de un gran plano general y así terminamos hasta el plano detalle del bambú de Nezuko sobre el césped es buenísimo pese a que como en todo habrán aciertos y cosas a mejorar el nivel de cuidado que maneja Ofotable en este proyecto es de otro nivel por ahora no nos queda más que seguir esperando el final de temporada a ver con qué nos sorprenden gracias por llegar hasta aquí ya estaremos hablando de esta nueva temporada en un próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!